Desde este 15 de septiembre iniciaron los patrullajes de policía militar en Bogotá con el fin de reducir los altos índices de inseguridad. La alcaldesa Claudia López dijo que esta medida no es una militarización de la ciudad, algo que reiteró el general Camacho en entrevista con la FM, quien explicó que serán patrullas mixtas que brindarán un acompañamiento a la policía en varios puntos para apoyar en requisas, prevención de hurtos y otros. También vamos a tener personal de investigación criminal, técnicos en datiloscopio, en balísticos, en documentología. Van a estar también personal nuestro de antiestasión y secuestro verificando lo propio de su especialidad. El comandante confirmó que inicialmente los soldados estarán hasta el mes de diciembre. Los uniformados se movilizarán en motocicletas y vehículos de la policía. Estarán armados con fusiles especiales que tienen características urbanas. La única posibilidad para utilizar armas sería para defender su vida o la de terceros. Enfatizó en que los militares no podrán apuntar con el fusil a los ciudadanos. El ministro Diego Molano afirmó que no dejarán sola a Bogotá y tampoco a ninguna ciudad del país en la que estén creciendo los índices de criminalidad. Aquí estará nuestra fuerza pública hasta que se revierta esa tendencia y se garantice la tranquilidad y la seguridad de las familias en Bogotá. ¿Qué opina de la presencia militar en Bogotá?